El niño afgano Murtaza Hamadi, que saltó a la fama cuando en 2016 se hicieron virales unas imágenes en las que aparecía con una camiseta hecha con una bolsa de plástico con el nombre del futbolista Leo Messi y su número 10, se encuentra ahora oculto en Kabul por temores a posibles represalias de los talibanes. El joven, que ahora tiene 10 años, vive con su familia en la capital afgana, a donde huyeron hace dos meses desde su aldea natal, escapando de los ataques talibanes. Sin embargo, no esperaban que poco tiempo después los islamistas tomaran el control de Kabul, capturando a la capital el pasado 15 de agosto sin hallar ningún tipo de resistencia por parte de las fuerzas de seguridad afganas. Murtaza asegura que tiene miedo a los talibanes y que no puede salir de su casa por miedo a los ataques, pero afirma que nunca dejará de jugar al fútbol. Las imágenes con la camiseta de plástico de Messi le permitieron conocer a su ídolo en persona en Qatar, pero su repentina fama atrajo consigo amenazas de extremistas o incluso el miedo al posible secuestro. Las amenazas le impidieron también acudir a la escuela durante años y ahora la familia solo desea abandonar el país para poder refugiarse en un lugar seguro lejos de los talibanes.